Y de los batalleros gringos, por ejemplo, cuando hablamos con Blue, él nos contaba que a él le gustaba mucho Daylight. Y Romniti. Claro. ¿Tú tienes alguno ahí que te guste, brother? Porque igual sabemos que muchos de los de México deben chequear esas batallas y tomar ideas, flows. Se nota que hay influencia totalmente. Todo esto viene de Estados Unidos. ¿Hay alguno a ti que...? Pues ahorita, mira, como el... Ahorita está como el Romniti, el gente como Twerk, Chess, esos güeyes son bien cabrones, man. Tienen como muchísimo juego de palabra, como con Cana Barra, especialmente como gente como Daylight, Romniti. Pero el Gitchi Gatti, ese cabrón, es como se siente... Lo ves y se ve como que es muy simple, carnal. Pero es tan cabrón ganarle, man, porque la cosa que no es simple, está tirando barras que le entiendes, carnal. Porque hay gente que se enfoca tanto en el overhead que, pues, la gente se pierde porque, pues, ¿qué dijo? Y ya, pues, sigue la siguiente overhead. Y estás como tratando de alcanzarlo, carnal. Y Gitchi Gatti, bro, que tienen unos pinches dobles sentidos cada barra, pero los entiendes, carnal. Y el güey está ganando. Sigue ganando y ganando el cabrón. Yo me he ganado como... Allá le llamaron Champion of the Year, campeón del anime, que se ganaron un chingo de barro. Eso me he ganado tres de los últimos cuatro, bro. No, so... Está haciendo algo bien, carnal. Pues, esa gente es bien cabrona, man. Tayrox, eso siempre va a ser una leyenda. Y, pues, la leyenda es como Loaded Lugs, Hollow of the Dawn, esa gente así que... Son buenísimas esas gente. Bueno... Blue... ...